La reina Leticia ha vivido desencuentros con la familia real desde antes de subirse al altar, pero esta semana en su columna de lecturas la periodista Pilar Eire ha sacado a la luz el último secreto de la consorte y su principal enemiga de la familia real, la infanta Cristina. Eire ha dejado boquiabiertos a los seguidores de la consorte española cuando ha revelado en realidad como fue el gran desencuentro de Leticia con la familia de su marido, fue en el preciso momento que estaba embarazada de Leonor cuando se enfrentó con la hermana del soberano español. Estaba embarazada, se iba a celebrar en la capilla de la zarzuela el bautizo de la niña de Cristina. La infanta le pidió que alojara a sus suegros pero Leticia se negó. Ese fue el inicio de un calvario que ni siquiera en los funerales ha tenido tregua tal como ha ocurrido la última vez con la infanta Pilar, hermana del rey Juan Carlos, donde la reina consorte ni siquiera se digna a mirar a Cristina para darle su más sentido pésame por la pérdida de su abuela. El argumento para no alojar a los suegros de Cristina fue válido de parte de la reina Leticia, no los conozco, esgrimió tal como revela la columnista, debido a su estado y al calor que hacía aquel día, se retiró pronto de la ceremonia. Fue desde ese momento que se inició la batalla con la rama urangarín de la familia, que no quedó ahí. Un tiempo después, en la celebración del 40 cumpleaños de Iñaki urangarín, en Barcelona, Leticia estuvo toda la noche en un rincón, malhumorada, sin hablar con nadie. Cuando al final todos, reina Sofía incluida, bailaron la conga alrededor de la piscina, Leticia se tumbó en una hamaca a contemplar las estrellas. Siempre ha sido ajena a las celebraciones familiares Leticia, no es la primera vez que trasciende esta distancia que la reina ha manifestado respecto a su familia política. Los presagios de esa tensión no son buenos ya que todo indica que Iñaki urangarín obtendrá la libertad y Cristina volverá a instalarse en Madrid, a metros de su gran enemiga. Los presagios de Iñaki urangarín, en Barcelona, Los presagios de Iñaki urangarín, en Barcelona,